En Interjuguetón buscamos llegar a cada uno de los niños esta Navidad. ¿Quieres ser parte de esta bonita experiencia? Lo único que tienes que hacer es donar juguetes, ropa o zapatos, nuevos usados, pero es importante que estén en buen estado. En Interjuguetón, al donar un juguete, donas una sonrisa.